Silvi lo había prometido, les contaba que tenía para compartir hoy con ustedes una nota realizada con personas que formaron parte de esta hermosa campaña que se realizó desde los SRT con la Municipalidad de Córdoba, una campaña para tejer el cuerpo y el alma de muchas personas mayores que necesitan el abrigo en este tiempo. La campaña ya ha finalizado y hemos estado buscando algunas historias. Lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con un geriátrico, el geriátrico Dulce Estadía, que está en Villa Cabrera, donde una de las personas que allí trabaja, Clarisa Surcher, que es kinesióloga y trabaja con todas las personas que están allí en el hogar, se encargó de buscar las lanas, las agujas y las llevó para que las personas que viven allí, ustedes saben que ellos no pueden salir ni recibir visitas en este tiempo de pandemia, pero pudieron participar y lo hicieron de una manera preciosa. Estuve charlando con ellas, aquí la nota. Bueno, lo que me gustaría que me cuenten, bueno, ¿cómo han participado en la campaña? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que han tejido? Mira, fíjate, Molina. Bueno, mira, inicialmente esta actividad complementa otras actividades de recreación, en la que yo estoy a cargo, pero que son actividades semanales y que tienen un horario fijo. Entonces, pensando en cómo hacer para que ellas tengan algo extra y que estén ocupadas el resto del tiempo y no solamente en el momento que yo estoy, y justo ahora salió esta campaña de tejer una esperanza, en donde nos daban las lanas, así que pasé por un hogar de día y, bueno, me dieron lana. ¡Oh, qué lindo! Porque encima hay lanas nuevas, lanas que no están todas marcadas. Y te voy a mostrar, acá tenemos un gorrito y esto es un cuellito, donde formamos el conjunto, lo ponemos en una bolsita y juntamos varios. Acá te voy a mostrar la tejedora número uno. ¡Ay, te me encanta! Se llama Adela, ella teje todo el año también. ¿Cuánto, cuánto? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro, Adela. ¡Noventa y cuatro, Adela! ¡Qué linda! ¡Qué linda! me hace acordar a mi abuela que tejía, tejía, tejía sin lentes sin lentes eso no va bien